Tenemos que seguir trabajando de la mano gobierno con sociedad civil. Vengo de una reunión justamente para ver otros temas con algunos sectores y lo que yo les comentaba es que a Guanajuato siempre se le ha distinguido porque hemos trabajado en equipo, porque no camina por un lado el sector empresarial y por otro lado el gobierno. Y yo les decía que cada que recibo, ahora sí que personas de otros países o de otros estados nos dicen, Ale, Froilán, Mauricio, Gobernador, ¿qué es lo que hacen en Guanajuato? Que las cosas son diferentes. Y yo creo que la fórmula ha sido trabajar justamente en equipo, cómo buscamos que a todos nos vaya bien, cómo buscamos aportar desde el sector gobierno para poder apoyar a nuestras empresas. Gobierno no da empleos y eso nos queda muy claro a todos, pero gobierno sí puede dar las facilidades y articular justamente acciones para hacer que la economía se reactive.